Equipo 2 Hay que seguir al camión, lo recuerdo Podemos encender las luces, estamos en zona despejada, hasta que entremos en zona de combate Detrás del camión, veo mejor por dos lados Imagínate yo, que me voy comiendo el polvo Por el polvo No hay arroyo en avicación pues Vale Pues os pongo en antecedentes A ver, en nuestro último salto tuvimos que hacer frente a algo que no esperábamos Yanath Kuhari tiene acceso a carros de combate Para que nuestra labor sea más sencilla en futuros asaltos es necesario poner remedio a su capacidad blindada Sabemos que el centro desde el que reparan y preparan sus carros de combate se encuentra en alguna parte Al sur de la zona del espacio aéreo restringido, aunque desconocemos donde El hombre al que llamamos Oqueque es el hombre al mando de gestionar los movimientos de sus unidades blindadas Según parte de inteligencia que recogimos en la casa oficial de Damarán la pasada noche El objetivo de hoy se divide en dos partes Hay que encontrar y asaltar la vivienda de Oqueque en el pueblo de Hualada, en el sector Papa De la zona de operaciones Una vez dentro hay que capturar al Oqueque con vida, si es posible Y recalco con vida porque ya sabéis que Todo lo que hemos intentado en cuanto a sacar un informador con vida No hemos sido capaces por las circunstancias Tenemos que registrar su vivienda en busca de cualquier pista que nos pueda indicar Donde se encuentra la base donde reparan y hacen el mantenimiento a los carros blindados Si no hubiera nada en esa posición Las órdenes son traer a Hualada con vida para un interrogatorio más exhaustivo Y así poder sacar la información extra Si por el contrario habla o aparece algún dato que revele donde se encuentra el centro La segunda parte consistirá en ir a ese centro Despejarlo de posible infantería Marcarla con IR para que puedan localizar a los aviones Y acabar de una vez por todas con esa capacidad mecanizada Que tanto nos está retrasando en nuestra misión Como cualquier base, esta contendrá información y datos de interés Para futuras operaciones Por lo que una vez asegurado el emplazamiento Habrá que registrar los edificios Recoger datos, tomar fotos Antes de que llegue la caballería No ¡Suscríbete! 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 ¡Los otros seguimos! ¡Los otros seguimos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aten todos a la aproximación! ¡Paran! ¡Abajo! He parado unos metros antes de la zona para quitar el ruido del motor. 10-4. ¿Dónde nos encontramos? Vale, nos pillan desnivel, eh. Cuidado. ¿Cuál es el rumbo de avanza? Que estoy un poco desalentado. 1-8-0, aproximado. 1-7-0, más o menos. Capitivo, avanzando. Blanco derecho. Dos segundos. Vale, controlen visual, nos pillan desnivel. El equipo dos tendrá mejor capacidad de visual. Si yo sigo avanzando, me expongo. B ha llegado a la posición, LZ ha recordado. B. Copy. Entramos, estamos en la aproximación. Yo no lo veo. ¿Dónde está? Delante, eso delante. Veo el pecho de... Ah, sí, 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 veo los sacos, veo los sacos. No puedo identificar si hay artillada o no todavía. El terreno no me deja. Vale, veo un contacto alejado en aproximación por la carretera. No hay artillada en el búnker, solo un tío, mirando para acá. Bravo 2 lo tiene a tiro. Permiso de disparar. Negativo, tiene. Mabélica ha caído. El médico. Estoy, estoy. El que viene avanzando no está... No está alertado. Abatido, tío. Eliminar, eliminar al contacto que viene por la carretera. Retrocediendo, el médico. Retrocediendo. Te cubro. Comprobando búnker. ¿Dónde te pones? A B. Detrás mío, ya está. Detrás. Hacemos un alto y lanzó la hantí para observación. Aquí ya visual, eh. Cuidado. Con una altura. Vale, observaré el frente a ver qué tenemos. Martín, se apoya a Valkyrie. Los dos que están de paseo están ahora de espaldas. Van por la izquierda. Y la melee de gente no la veo. Espera, hay un tercero, allí, detrás del árbol. Sí. Vuelve. Tenemos un tejadito aquí a la izquierda, eh. Sí. Mira, mira, se acaba de salir uno en un azotear, ¿ves? Ha vuelto a entrar. Aquí hay uno en mi láser. En la ventana, asomó. Asoméreos con cárcel, hayamos detectado objetivos. Vale, ahora sale. Hay dos. Hay uno que quiere hacer la mago de salir. Flanco derecho, marcando un láser ametralladora estática. No sé si tenéis. En teoría, son las primeras cosas. Son las que tenemos que ir. Ya, ya. A número uno, ¿no? Debajo de un techado. Es el momento de iniciar el asalto y captarnos la vía principal. Pues nos tenemos que cruzar. Ya, firmo. Equipo 2, iniciamos cruce. Estamos a táctico. Pasamos por derecha, guardia vuestra. Nos movemos si quiera. Veo la pesada que han dicho. Está vacía. Bajo la pérgola de la derecha. Vale. La Jota nos está bien dando en la vía principal. En aproximación. Ahí tengo que abrir. Cinco unidades, ¿eh? Vale, tengo huevo de unidades ahí. Realmente vendrán dos. Son los que... ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? ¿O a que se separen? Porque si no, estaremos iluminados. Cuento seis años en la terraza. En la terraza. La terraza no la tengo bien. En caso necesario, ¿cómo lo ves para juego de supresión? ¿Los están dos? Bien, bien, bien. Tengo todos... Tengo todos el mismo. Tú y yo nos centramos en los dos que se aproximan. Martins, que nos dé juego de supresión. Tres unidades se van hacia atrás. Dos o hacia adelante. Ok, las dos que se empiezan hacia adelante son largas. Vale. Vamos a ver cuando el equipo dos nos supere. Estamos a la espera en nuestro sector. Parece despejada la calle. Ahora no hay nadie en visita. Adelante, adelante, bomberos. Vamos a batir estos dos tangos en cuanto los tengamos encima. ¿Cuál quieres? ¿El calvo o el del gorro? El que esté más a la derecha, el calvo mismo. Pues yo el del gorro. El gorro está nervioso. Cuidado lo máximo posible. En caso de que salen del cielo. Los del gorro. Joder, me voy a cortar. Ojo cuando digas. Están acercando mucho. Vale. Gracias. Los del fondo ni los veo. Nada, se han metido entre las casas. Eliminados los dos contactos. ¿Se han enterado? Creo que no. Creo que no. El de la ventana está allá. Quiero tomar la sala de uno de los del fondo. Se va hacia abajo. Sí, es verdad. Solo entrada por vuestro sector. Civil. Civil sale hacia vuestra posición. Yo de cuidado. I suggest you shut the fuck up and stay still. I suggest you shut the fuck up and stay still. Va, dejadlo. Veo la puerta, está... no, negativo Tengo detrás de los vehículos, cuidado Copy Lo veo por debajo del coche Sí, porque no podemos entrar por el otro lado, lo he dicho Estamos en el patio Esta es la casa, ¿no? ¿Qué casa? Cubre esa parte, voy al patio Estamos en el patio, no hay entrada a ninguna vivienda Vale, pues entrada por la vía a parte norte Eh... Jazz, regresad Salió Equipo 2, ¿cómo estáis? No me han ido Aquí despejado, joder, por aquí ya han pasado Uno al final de la calle Quiero huir Mierda, creo que ha escapado Voy a perder a ellas, necesito ayuda Joder Tato, tienes cepita Estoy parada Vale, voy a RCT Esto cubrimos Así es Vale, voy contigo ¿Qué tienes? Otra estancia, esta está despejada Limpio la izquierda Mierda, me han dado por la ventana Joder Me la he comido, eh Por la ventana de tu espalda Opey, esto está limpio Pues esto no Vendate Va en el brazo Oigo vehículo Mierda, vamos a caer a la puerta Véhiculo, vehículo Véhiculo, vehículo Véhiculo Fuera detrás, fuera detrás Nadie detrás Se aproxima vehículo por el oeste No va a artillao, eh Mira por otra ruta, por otra ruta Arti, cubre tu espalda No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ah no, sí, hay un conductor Otro vehículo Otro vehículo Atención, otro vehículo artillao Pues ha artillao Impacto, tiro Pongo un torniquete Un abrazo Ya estoy, cuando estés operativo Decidiendo que me revises la pierna Que bien se nos da el sisil Valkyrian Por la ventana que te habían dado Dos casas más adelante Hazte Sí, me ha dado el hijoputa de la ventana ¿Lo puedes cargar, Manolay? Creo que lo veo Tengo el brazo reventado Está dando a la pared Bueno, 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 bueno Ha caído ¿Localizamos el objetivo? Afirmo, creo que es la casa de... Del francotirador Veo las ventanas Como se dice, selladas Copy Voy hacia vosotros Iniciamos aproximación Es el punto 5 Se le corresponde con punto 5 Malolay, no puedo acompañarte Vente Ok, mantengo Vuelve a la casa Vuelve a la casa Vale, vale Vale ¿Dónde es? Cédame esa puerta, por favor Te estoy vendando de un momento Que termino de vendar y cierro Estoy vendándome yo, hombre Ok Vale, tú ya estás Ya entro, entro a la casa Vamos aquí A que no eres tú Vale, Martín, reacrúpate con nosotros Avanza un poco más He puesto un torniquete y un vendaje Me llevo un tiro al escudo Vale, ¿podemos avanzar? Te conso y ahora te quitas tú el torniquete Para no perderlo Vale Necesitaré que me cosas, ¿vale? Te dejaré el kit y te diré cómo Vale En posición Todo es en posición Vale Vale Vale, ¿por dónde entramos? ¿Es que lo tapa la entrada del camión? Creo que sí Pero Estamos aquí muy metidos en la lata Abrimos en dos plantas Copy Vale, cuento tres caídos Tienen que haber al menos cinco aquí Vale Tengo puerta en esta posición Y pasillo Vale Tiro a tu liderazgo Copy Se oye audio aquí delante Vale, preparado Un hostil he batido Despejado Mierda, he pasado la carga Disponido Vale, pasillo Aturdidora A la casa objetivo Voy Yas, el manolais Os necesito a mis seis Disponad en tu posición Camino Vale, aturdidora Hay que entrar y despejar Vale Dentro Adentro Vamos, vamos, vamos Taseado Vale Objetivo, taseado Tenemos al objeto Mierda, va a dar tiempo a disparar Me he cargado al otro Joder, porque a veces me las como yo Bueno, la he querido Vale, estoy, estoy, estoy Joder, en el mismo brazo Cuidado detrás, ¿eh? Detrás oigo Martins Aquí fuera Martins, ¿ves la ventana que te apunto? Creo que está ahí, ¿eh? Taseado Afirmo Taseado, taseado No deja parar Pero coño, detenerle Ah, estoy cogiendo altura Se ha metido por la pared Se los ha escapado Hay que perseguirlo, perseguirlo Aseguramos la salida, el resto Estoy corriendo detrás de él Dirección Mierda, me falta mucha sangre Ve tu asesino Cuidado, aquí hay uno Hijo de puta Va asesino, yo no puedo Estoy perdiendo mucha sangre Me vuelvo a la casa Está por los campos, corre Pues cárgatelo Pegadle un tiro en la pierna Mierda, ¿cómo se vuelve? Ahí, ¿dónde el...? Joder, la tengo yo buena con este brazo Estoy Estoy ¿Qué tenéis? Voy, lo saco Aún lo oigo a ese capullo, ¿eh? Se escapa Pues cargaroslo Lo he perdido, lo he perdido No lo tengo en mis pales Sí, que corre el negro Valga la redundancia Cuidado, que corre A su derecha avión en mi base Dos tangos, run Voy a necesitar al médico urgentemente Mabe está en coerción En la casa Cúbreme, Martes Herido, herido, jazz Parece que ha pasado una mina o algo Mierda Mierda Joder, están paradas, ¿eh? Tengo que hacerle recepta Otro tango, otro tango Cárgatelo Vale, seguir huyendo Puedes sacar a jazz, asesino Comprueba No podemos llegar a ti Estamos bajo fuego y con heridos También Tienes que volver a la casa Tráetelo a arrastrar, a lo que sea O carga encima ¿Me podéis vendar la pierna? Que tengo un torniquete No puedo Tengo mucho río ¿Ha batido? Ha batido, sí Ya está, ha ido por explosivos Solo puedo llevar velocitos de él Mierda Pues bueno, no está a posición Tráete el material médico que tengo Bueno, no, no está a la derecha Fuera Bueno, no hay inter, necesito haciendo RCP a... Mami Ves, ya me quedo yo No, tú quédate cubriendo Que llevas la pesada Puedes dar más fuego Sí, sí Sí, sí Me quedo yo cubriendo Ok Mantén el RCP mientras yo le vendo la mierda Necesito el kit de sutura de jazz Está haciendo RCP Joder, que mal Quitando tu armiquete Vamos a morir todos, cabrones El caso es que no he perdido mucha sangre Yo es que estas cosas no entiendo A ver, presión Volviendo Presión tiene 89-59 ¿Tú qué entiendes? ¿Eso qué es? Bueno, malo Yo creo que en el momento en el que suba 90 y poco O sea, una EPI y pa' arriba Venga EPI, puesta A ver si le sube ¿Y el pulso cuánto tiene? ¿Por debajo de 40? Pulso no tiene que tener Tiene ritmo, claro Están paradas Por eso hay que hacer el RCP Mierda ¿Esa explosión? ¿Asesino? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien Vehículo hortillado Llegando a vuestra posición Copi, necesitamos sangre A ver si podemos recuperar a Mabel Ahí está Ahí está Vale, vale, vale Buena, buena, chico Está Aún así Sí, creo que sí Aún así te tenemos que coser En cuanto llegue el material Vale Aquí está Mirad si puedes coser a Mabel Mabel, quito O déjame el kit a mi asesino Lo que es que te tiene Cuidado la pierna, Martín Cubre Cuidado, Martín Me cargo Subo arriba mientras Aquí no hay puerta Me cago en todo Me cago en todo Me cago en la leche Estoy acorralado en la azotea Hay un hijo puta con un trabuco Disparando He visto el objetivo Rumbo, últimas cazas Derrumbo Un 8 Espera, creo que no puedo salir No, no puedo salir Si podéis poner las Balas y R Pero donde Ya casi Hay un tío En el edificio de enfrente Es el cara norte Tiene un trabuco Dijo puta Me hay parado ya Al revés Vale Tengo una tablet Con información De... De Oqueque Parece ser que Hay un pelotón Desde 55 a 5 minutos Aquí Pues esos vendrán De la fábrica Nada más Vale Parece ser que Están trasladando ZSU A respectivas zonas Para montar Defensa aérea Solo he encontrado Una terminal ¿Habéis encontrado Algo vosotros? Negativo El piso de arriba Limpio Bueno, casi Hay un... Dejo puta Ahí también ¿Necesitas ayuda? Si subes por la escalera Te engancha, eh Está asomado Una ventana Con una escopeta De caza Es esa ventana ¿De acuerdo? La ventana grande No la pequeña Si te asomas La ventana grande Está exactamente En rumbo 340 En un segundo piso Con una escopeta No debe ser muy bueno, eh Pues me ha disparado otra vez Y no me ha dado Pero vamos Que son ganas de jugárselas Lo veo Vale, no está Estaba en esa ventana Hostia, que me caigo No está Estaba en esa ventana El lado de arriba Hay térmicas Vale, veamos ¿Qué cojones hay A 5 minutos de aquí? ¿Qué es lo que estamos Haciendo? Está planificando La llegada Al segundo objetivo ¿Quién? Trabo 2 Básicamente Nos vamos a desplazar De repente Hasta esa posición Porque si no Ahora han avisado Los compañeros De los transaltos Ya sabrán Que estamos aquí Cuanto menos tardemos Menos refuerzos Llegarán ¿Qué compañeros? No hemos dejado A nadie con vida Bueno, no sé No lo sabemos, ¿no? No debemos nada Por eso Vale, la ruta es clara Vamos a llegar A punto de Alabama Y después En rumbo Wix Es el punto de audio Igualmente No está aquí Tienes que pueden haber Wipepoints también Puntos de control Hay que estar atentos Para los avances Venga Seguimos con misma configuración De Victor Vale ¿Has metido el drone aquí, verdad? El tuyo está en el Que no está artillado Vale Pues vámonos, chicos Si vemos Si vemos un descrédito Que no nos permite Tener virtual Hacemos un avance Vale, confirmar La presencia Del vehículo Que llevaba el VIP Que ya ha llegado Afirmativo He recibido la transmisión Voy a dar la vuelta Porque veo menos Que pepe leche Bravo, cinco, activo Llevan técnicas Del armador Afirmo Afirmo Atento a posibles Posiciones De controles Llevamos térmica En el artillado Estaremos atentos A posiciones de controles Iniciamos avance De traslado A Nueva York Copy Vale A toda la malla Bravo 2 tiene el mando Repito Bravo 2 tiene el mando Somos rumbo directo A la fábrica En rumbo 5 Vale Nos vamos a unir A juntar el muro Y una vez que nos juntemos Al muro Vamos a ir limpiando Todo junto Por el mismo lado Ok Con el lado derecho Vale Una vez que lleguemos Al muro Vamos a empezar Limpiando Al lado derecho Si no está la padecita Si no la hay No me lo encargue De la vida ¿Todo listo? Cuidado Cuidado Uno ahí delante Más Está eliminado Tengo uno en mi posición Al lado del tanque Siete Y pues estamos operativos Si no tenemos A la plaza Va para arriba Dos muertos Para dentro va Aquí despejado Aquí despejado Como ha salido Lo voy a encontrar yo Así que abre el que esté Allí cerca De la puerta Tiro de todas formas Cuidado Que vaya uno Vente conmigo Cuidado Tiro de todas formas Tiro de todas formas Vale Vale Buena 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 Esta ¿Esta? ¿Abre? 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 Dentro No hay quien ha pillado por ahí Cuidado ¿Abre? ¿Abre? Trinero Hay caja de función Permiso para sabotear el arsenal Ah Ah ¿Abre? Bien Cuidado Cuidado ¡Copi! ¡Has ido el coche! No, no, hemos incendiado ahora el canal. ¡Has ido el coche! ¡Copi! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!